Hola, mi nombre es Antelma, yo fui el comprador de este primer sorteo que organizaron en esta Universidad de Surgentes y lo que me gané fue una laptop, realmente a mí me dio mucho gusto, a mí me informaron por medio de un mensaje que yo había ganado, en ese momento no me lo podía creer porque pues, pues son muy pocas.